Después del fracaso, así hay que llamarlo, después de más de dos décadas de no clasificar al quinto partido, es un fracaso, de la selección mexicana en el mundial en Rusia, es inminente la salida de Juan Carlos Osorio como director técnico nacional. ¿Quién sería su suplente? Rumores, los cuales son cada vez más fuertes, apuntan a que sería Matías Almeida el que dirija a México en el próximo proceso mundialista. ¿Estás de acuerdo? El estratega es el favorito de la afición y del entorno futbolístico para dirigir a México. Foto, Perú 21 Prometió, con sumo en cono, que se retiraría en ese momento como jugador para regresar a los primeros planos a uno de los dos equipos más tradicionales en Argentina. Y lo logró, un año después como director técnico, el pelado, Almeida ascendió a River Plate a la primera división. Desde ese momento, su figura se volvió un hito en el fútbol no solo argentino sino a nivel mundial. Ese arrojo fue el que convenció a Jorge Vergara, propietario de Chivas, a hacerse de los servicios del director técnico, Vergara no se equivocó. Esta vez lo hizo y lo hizo, bien. Como técnico de River Plate, Matías Almeida logró ascender al equipo a un año de haber bajado a la Liga B en Argentina. Foto, Babel, que hizo en el fútbol mexicano para ser considerado candidato a dirigir al tricolor. Simple, consiguió que Chivas regresara a la senda del triunfo, casi tan cercano como lo estuvo el campeonísimo en las décadas de los 50 y 60. Durante su estancia como estratega del Guadalajara, Matías Almeida logró la Copa MX del 2015, la Supercopa MX en el 2016, la Copa MX y la Liga MX en el 2017 y también el título de Conca Champions del 2018. Además, consiguió el boleto para que Chivas disputara en diciembre próximo el Mundial de Clubes, donde podrían enfrentar al actual campeón de Europa, el Real Madrid. Pero no solo los títulos avalan a Almeida. El técnico también sabe hacer vestidor, la comunión que logró con el equipo fue más allá de los términos establecidos entre técnico y jugador. Almeida es un gran motivador, algo que le vino bien a México al menos en este Mundial en Rusia, en donde la mente jugó un papel importante en partidos como contra Alemania. No así ante Suecia, pero esa ya es otra historia, con Chivas logró una comunión pocas veces vista en el fútbol mexicano, entre técnico y jugadores. Foto, el futbolero, porque se piensa que Almeida llegará a la selección mexicana. Todo parece indicar que la Federación Mexicana de Fútbol ya contactó al estratega, que después de ser polémicamente despedido de Chivas, se quedó con su familia a radicar en Guadalajara. Los rumores que insistimos, son muy fuertes, indican que el mismo Jorge Vergara sería el vínculo entre la Femex Fút y Almeida, aunque se haya pensado que ambos quedaron en muy malos términos tras su salida del rebaño. Matías Almeida, además, rechazó recientemente una oferta del fútbol de Qatar, en donde no quiso dirigir presuntamente al Al-Ryan porque espera que llegue la oferta por parte de los directivos mexicanos para hacerse cargo de México en el próximo proceso mundialista. Diversas preguntas elaboramos. Podrían terminar el proceso mundialista, habrá que comenzar a respondernos nosotros mismos, cuando su llegada como estratega de México se dé de manera oficial. Podría interesarte, es mejor ser honesto y tener dignidad, así se despide Matías Almeida de Chivas. Francisco Gabriel de Anda deja la dirección deportiva de Chivas que pasó con Jorge Vergara que tiene al borde del abismo a Chivas. Gracias por ver el video.